La convocatoria de microayudas de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha respalda a los colectivos más vulnerables de toda la región y da respuesta a las necesidades derivadas de la exclusión social. Apoya dependientes y mayores y en este caso ayuda a los enfermos de Alzheimer. Son 10 microayudas de 1.500 euros cada una, como digo, es una gota en el océano de necesidad, pero seguramente algo pone y seguramente valdrá para poner en marcha ese proyecto tan bonito que es el ritmo de la sonrisa, este proyecto que va a tener como beneficiario a los enfermos de Alzheimer. Es un proyecto diferente, es un proyecto distinto y que va a seguir sembrando esperanza y además uniendo la sonrisa, la música y sigue en esa línea de cambiar la visión o de ayudar a cambiar la visión de esta enfermedad para todos los familiares. Un proyecto que a través de la música fomenta la motricidad, el recuerdo y la evocación de canciones. El objetivo, ralentizar el deterioro que conlleva la enfermedad y aumentar la calidad de vida del enfermo y familiares. Pretendemos ralentizar el deterioro tanto cognitivo como físico de los enfermos de Alzheimer y de cualquier otro tipo de demencia y con ello lo que pretendemos conseguir es minimizar las alteraciones de atención, lenguaje, memoria y motricidad fomentando de esta manera conductas sociales y emocionales, habilidades motoras y de comunicación. Una ayuda que impulsa el desarrollo del proyecto Musicoterapia, el ritmo de la sonrisa que cambia la visión de esta enfermedad y pretende dar alegría y disfrutar con los enfermos.